Bueno, un minuto pasaron de las 4 de la tarde, poquito menos de una hora que nos queda acá en la tarde de Canal 26. Ahora vamos a seguir con más información internacional en el siguiente resumen de noticias. El gobierno de Rusia anunció que cada día en el que los trabajadores rusos movilizados participen en la invasión de Ucrania, contará como dos días de antigüedad en el puesto de trabajo que tuvieran antes de ser reclutados para participar en la guerra. Desde el punto de vista de la antigüedad en el puesto de trabajo, los ciudadanos que participen en la operación militar especial verán como cada día de participación en la misma cuenta, cuenta como dos días de trabajo en la cuenta final. Fue lo que dijo el ministro de Trabajo ruso, Anton Kotikov, según la agencia rusa de noticias. ¡Gracias!